margarina de mandarinas de mandarinas qué tal amigos bienvenidos un día más al canal yo soy marta para los que no me conocéis y en el vídeo de hoy os voy a estar enseñando tres parques que muy poquita gente conoce de barcelona son parques donde yo he pasado muchos momentos de mi infancia y me gustaría llevaros conmigo a que los veáis a través de mi cámara no son muy conocidos por los turistas solamente por los locales e incluso no por todo el mundo así que vamos a empezar bienvenidos a los jardines de la tamariza vamos por aquí qué tal amigos bienvenidos un día más al parque al parque de la tamarita pues ya saben si quieren venir al parque de la tamarita lo que tienen que hacer es venir al parque de la tamarita estos jardines son un vivo ejemplo de jardín privado asimilado como espacio y patrimonio público los jardines de la tamarita están situados en el distrito sarría san gervasi de barcelona exactamente en el paseo ya san gervasi 47 49 que está al lado de la plaza kennedy una actividad que pueden hacer si quieren mediar para que la tamarita es pescar la pesca de naranjas es típico de este parque cuando quieran pueden venir y practicarlo quizás pesca en una grande la pesca naranjas funciona así vas al parque ves que tiene naranjas nadando ahora viene cuando me caigo no una mandarina es mandarina o naranja parece naranja naranja margarina margarina y para que no pierdan su vida las devolvemos a su lugar de origen listo listo otro deporte típico de aquí es la lanzadera de mandarinas naranja eso entonces a ver que lo tira más lejos yo he llegado ahí ahora te toca a ti esta de aquí es la de romel y esta es la mía como dato curioso dentro de los jardines se encuentra el edificio de la fundación blanquerna la fundación blanquerna o universidad blanquerna es la primera universidad privada de cataluña este edificio que veis aquí es el de la universidad de la cual se estaba hablando vamos a caminar otro de los planes típicos del parque de la tamarita es caminar románticamente por aquí normalmente en verano y en primavera pues hay florecitas y está más verde más bonito pero bueno cada uno viene a la estación que pueda venir es que bueno vamos a caminar románticamente por aquí exacto bueno al terminar este pasillo así tan bonito y romántico el origen de los jardines se encuentra en una finca señorial que fue de los crewinkel una familia aristocrática de origen belga que se estableció en barcelona en el siglo 18 se fue pasando la finca de generación en generación hasta que a principios del siglo 20 fue adquirida por el industrial algodonero jurens mata la finca fue casi abandonada tras la guerra civil hasta que pasó a titularidad pública en el año 1993 entre el 94 y el 95 se acometió una profunda restauración a cargo de antoni falcón estos jardines se dividen en dos zonas los jardines de la casa señorial y una hondonada forestal habilitada para la zona de juegos infantiles que más tarde os enseño en este vídeo pues esto ha sido todo por la tamarita nos vemos en la siguiente localización yo soy parte del parque entonces lo normal tú cuando vienes a este parque es es hacerte una foto con esta estatua con este monumento dicen que si le tocas la oreja te da buena suerte exacto y si le dejas monedas aquí también aquí cuando vengáis al parque cervantes depositar aquí las moneditas es como la fuente sabes te da deseo si queréis depositar billetes de 500 también se aceptan exacto estatua lo aceptas sí y mientras mientras más cantidad más fuerte es el deseo que pueden pedir el parque cervantes se encuentra en el barrio de pedralbes que pertenece al distrito de las cortes en barcelona exactamente se encuentra entre la avenida diagonal y la avenida de esplugas por si os lo preguntáis la entrada es gratuita y está abierto todos los días del año a veces tú paseas y si estás cansado pues mira tienes aquí un manquito ves que te sientas y disfrutas de las vistas oh la estatua me sigue pero bueno quiere que le eche monedas entonces disfrutas de las vistas aquí bajo este sitio tan romántico el parque está ubicado en la zona donde antes se encontraba el torrente estela que transportaba el agua que descendía desde la cima de san pera mártir fue inaugurado en el 1965 y destaca por la gran variedad de rosales planta a la que está dedicado este parque de manera especial con un conjunto de unos 11.000 rosales de unas 245 variedades distintas además de rosales en el parque hay varias zonas de césped y pequeñas arboledas así como una zona de juegos infantiles mesas de ping pong y zona de picnic también hay varias pérgolas que generan zonas de sombra y listo ya volvemos hasta ahora el punto de inicio y ya hemos terminado la vuelta nos vemos en la siguiente ubicación bueno estamos en los jardines de pedralbes mirad es esto bueno estamos en la puerta de los jardines de pedralbes que son todo esto que veis por aquí y están muy cerquita del parque cervantes que es de donde venimos bien de este lado están los jardines y si nos giramos un poco la estatua del parque cervantes y si seguimos girando la diagonal en toda su esplendor y toda la zona universitaria o sea el contraste de calle grande e importante de la ciudad con el contraste de jardinitos tranquilos y relajados es importante vamos a entrar a ver con qué nos encontramos el edificio que estáis viendo ahora mismo es el palacio real de pedralbes que se encuentra en medio de la amplia zona de los jardines entre el 1924 y el 1931 fue la residencia de la familia real española en sus visitas a la ciudad en estos jardines nos encontramos especímenes caminando por aquí que huyen de las cámaras bueno que tal que os han parecido los parques dejadmelo en los comentarios decidme si os han gustado si os gustaría ver más vídeos de este tipo no olvidéis darle like a este vídeo y suscribiros porque vosotros me estáis conociendo a través de este canal así que así puedo conoceros yo también un poquito si os ha gustado no olvidéis darle like y suscribiros si no también porque ya que habéis llegado hasta aquí pues lo hacéis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Besitos!